Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos de batalla ¿Cómo estás tú hoy? Yo estoy estupendamente bien, muy contento porque te diré, quiero compartir un momento de lo que veníamos ya hablando desde hace un rato en la página web de Parabellum donde tenías el famoso Army Builder ahora ya oficialmente en el mercado tienes completamente gratis en tu aplicación móvil que la puedes usar en el teléfono como en la tablet, como también en tu ordenador para hacerte tus propias listas y soñar con esas batallas ese síndrome que tenemos todos al final de una partida y llegar a casi decir me voy a pensar una estrategia para reventar y avasallar a mis rivales pues ahora tienes la oportunidad y la tarea de hacer con este vídeo sencillo cómo hacer tus propias listas si tienes la curiosidad de cómo construir y aprender a jugar conques pues ya tienes en este vídeo para ti el cómo hacerte tus propias listas espero que sea de gran utilidad y si te gusta lo que estás viendo por favor dale me gusta y déjalo abajo en los comentarios qué significa muchísimo para mí recuerda que también tienes la posibilidad abajo en la descripción el enlace para la comunidad del living world del juego donde puedes ver perfectamente cómo avanzar y desarrollar un juego que como sabes está hecho por gamers para gamers y puedas jugar con toma de decisiones que favorecerán o perjudicarán a una facción y crearán la posibilidad de aparecer facciones nuevas en el juego actualmente tienes la página web donde puedes gratuitamente participar y formar parte de la comunidad a propósito de la comunidad sabes que tienes abajo en la descripción un enlace de mi canal donde tienes un descuento de un 10% a mí no me beneficia te beneficias a ti lo digo para que aproveches y te ahorres eso y que vamos que te puedes comprar alguna otra cosa unos doritos o algo lo que tú quieras vamos que lo puedes aprovechar tienes ahí un 10% de descuento en toda la mercancía de Parabellum en la página oficial de ellos aprovecha lo que es de gran utilidad y úsalo sabiamente mi querido hermano de batalla así que bueno sin más que añadir vamos a prepararnos para el campo de batalla vamos a la mesa de guerra bueno chicos como les venía prometiendo desde el mes pasado ya la aplicación de hecho está oficialmente ya en el mercado la puedes descargar gratis tanto para Android como para Apple hoy vamos a probar aquí en la tablet lo puedes descargar como también puedes hacerlo en la web si si te lo estabas preguntando uno la aplicación es de plataforma cruzada por lo que podemos perfectamente iniciar sesión y con nuestra cuenta Parabellum podemos utilizar el juego y descargarnos aquí ver perfectamente los perfiles las listas que hemos armado en la PC verlas aquí podemos iniciar sesión con nuestra cuenta como también podemos ver para armarnos listas como no tanto de First Blood como The Last Argument of Kings el juego de Escaramosa si eres un novato yo te recomiendo trabajar con First Blood son básicamente las mismas reglas lo que va a cambiar un poquito son la resolución de perfiles y que bueno básicamente son muchas menos miniaturas hoy vamos a hacer una lista sencilla con la que podemos jugar tenemos dos botones aquí uno es para ver las stats como quien diría de cada una de las facciones del juego si te fijas tienes los Cien Reinos los Spires los Enanos los Dwayhorn los Nórdicos los Guardrun que son los Orcos el Viejo Dominio que son los Zombies Bizantinos y la nueva y última facción que son los Griegos que son las ciudades-estados hoy vamos a hacer un Barça-Madrid que va a ser Cien Reinos y una lista de Spires ¿de acuerdo? entonces bueno si entramos aquí podemos ver los perfiles de cada uno de los héroes donde veremos el nombre qué tipo de perfil es si es una miniatura ya de tipo ligera si es infantería cuántos puntos vale y si entramos podemos ver todas las cosas que le podemos comprar habiendo dicho esto pues vamos a saltar al grano a hacernos una nueva lista vamos a hacernos primero una lista muy sencilla podemos elegir aquí el estándar de puntos usualmente como puedes ver el juego te permite que lo hagas de mil puntos perfectamente lo puedes hacer lo puedes hacer de 800 puntos pero te digo ya que lo estándar en un juego oficial del juego ya estamos hablando de 2000 puntos inclusive 1500 puntos si vas a un torneo muy probablemente te encuentres con estos perfiles ya he colocado aquí el nombre de mi lista los puntos y nos preparamos primera impresión tenemos el nombre de nuestra lista las reglas especiales de cada uno de los ejércitos que cada uno tiene unas reglas personalizadas cuántos puntos tenemos y si te fijas tenemos los perfiles para poderlo cambiar tenemos justamente para poder descargar la lista y compartirla con nuestros amigos o inclusive mandarla por whatsapp a nuestros amigos bueno lo dicho vamos a ahora ver cómo se crea una lista es muy fácil hay unas reglas básicas que son que por ejemplo para cada héroe podemos seleccionar casualmente el que ha escogido tiene la peculiaridad de que no se puede volver warlord una lista debe tener un warlord bueno vamos a comprarle habilidades ok a cada uno de nuestros héroes les podemos comprar habilidades específicas que son de facción luego veremos por ejemplo un ejemplo muy básico que pasa con spires y bueno si te fijas tenemos aquí un signo de exclamación que bueno que básicamente como es un brujo hay que comprarle hechizos así que no lo compremos nos va a tirar el error así que bueno si quieres de una vez podemos comprar el error como vamos a trabajar con un brujo que va a servir para mejorar unos ballesteros sencillamente vamos a comprarle una habilidad que si cuando haces clic en el ojito te dice cuáles habilidades y hechizos y cuánto cuestan y cómo sacar el hechizo todo está especificado si te fijas los perfiles de cada uno te lo dicen eso lo veremos en otro vídeo donde veremos el reglamento del juego el reglamento básico pero para repasarlo un poco tienes las reglas de movimiento volley que es para los disparos clash que es para cuerpo a cuerpo ataque para cuántos ataques hace heridas cuántas heridas tiene resolve que es para chequeo de moral defensa la D y E evasión que es para cuando nos hagan hechizos bueno entonces ya le hemos comprado y ya no me sale el error podemos comprarle mejoras de acuerdo ya le puedo comprar esta que es el beso de la dios de Kiss of Farewell como verás el reglamento está en inglés pero también está en muchos otros idiomas sin embargo la aplicación del juego de momento está solamente en inglés ten esto en cuenta pero vamos que con cualquier traductor se puede trabajar de todos modos el juego es súper intuitivo y muy fácil y bastará con una o dos partidas para que le cojas el ritmo no te va a costar va a ser súper fácil y la comunidad es cuanto menos fácil y amistosa de llevar dicho esto pues bueno ves que la regla es bastante fácil te dice que tiene tres que le añade los disparos y bueno y todo enemigo que esté a 18 pulgadas tiene deadly shot ajajota pero que es el deadly shot pues hacemos click aquí en el otro ojito donde nos dice que todos los enemigos que saquen un 6 que aquí como sabrás en este juego los éxitos son los unos y los 6 son los fallidos pero que pasa si de mala leche saca un 6 no se hace una herida se hace dos así que esta habilidad me gusta muchísimo así que se la voy a comprar obviamente puedes notar como ha subido de precio la mini y bueno vas a darte cuenta que para cada héroe hay regimentos que están especificados y limitados podemos tener restricted y mainstay importante destacar que no podemos colocar restricted sin colocar mainstay lo vamos a ver en otras listas que pasa que por ejemplo alguien es mainstay en este ejército pero en otro en otro héroe podría ser un restringido entonces puedes jugar inteligentemente a construirte las listas según te convenga menad arms es algo casi que mandatorio como diríamos en este juego podríamos contratar unos menad arms y le podemos poner como no un porta estandarte que hará que pueda chequear los fallidos de cargas como también tener más uno al movimiento buenísimo ahora podemos contratarle a ellos también un oficial especial por ejemplo el veterano sazonado que me va a dar más uno al escudito a la defensa que es bastión más uno a la defensa y es sencillamente retiras una mini del regimento y colocas esa mini que es bellísima por cierto vale podemos colocar gente que dispara que tienen ellos tienen ballesteros pues vamos a colocar los ballesteros y a los ballesteros les podríamos poner que ojo a modo de recomendación no le compres a lo loco las cosas fíjate esto me vale 10 puntos me va a encarecer la lista pero podríamos poder perfectamente poner un porta estandarte para que estratégicamente marchen un poco más hacia adelante eso tú mismo depende de cómo construyas tu lista y ya tenemos básicamente una lista bastante estándar como quien dice ¿no? podemos poner el Lord que es algo para que sea muy digno de escuchar Rhapsody o cualquier canción de power metal for the king for the land básicamente pues puedes sencillamente colocarlo como Warlord recuerda que es obligatorio toda lista de tener un Warlord hay misiones inclusive en las que debes matar a un Warlord por lo tanto pues bueno juegas un poco con eso ten en cuenta de que nos están creciendo los puntos ten en cuenta también que así como tenemos aquí una lista que deja situada a máximo mil puntos si tú vas a buscar estirar y administrar esos puntos al máximo posible ten en cuenta que tu rival no dudará en aprovechar al máximo así que aprovechalo tú muy bien ten en cuenta también que no podemos repetir las mejoras las compras como quien hace por ejemplo una reliquia en juegos como Warhammer pues vamos a comprarle alguna es normal que al principio nos parezca abrumador la cantidad de habilidades y mejoras que cambian dependiendo de cada ejército y cada héroe pero ten en cuenta que bueno el juego es súper amistoso la comunidad todavía más y puedes leer los perfiles que te ayudan es muy explícito todo pues yo le voy a comprar una habilidad a este señor que me resulta cuanto menos interesante y curiosa gratis le puedo meter una y dice que ahora le añado que es la carga gloriosa y que es eso pues tengo más uno al terrifying básicamente le perjudico a la gente cuando los cargo le baja la moral adicional a esto le podría meter alguna otra cosa más por ejemplo si te fijas podemos volver a entrar al perfil podemos comprarle que sea Relentless y que hace Relentless gano Flurry y que hace eso puedo rerolear los golpes fallidos en un duelo como en un combate cuerpo a cuerpo normal ya tenemos casi la mitad de los puntos vamos a meterle ahora a nuestra lista alguna otra maestría que nos guste podríamos metérsela si queremos ten en cuenta que esto va a encarecer todavía más la lista él tiene este signo de exclamación si te fijas aquí porque no hemos comprado nada de regimientos a ese jefe como es característico de la caballería es acompañarlo de más caballería pero vas a darte en cuenta que esto está como restringido lo que me obliga a que meta Mainstay entonces ¿qué pasa si yo por ejemplo meto Household? me va a decir Alerta no debes exceder el número de Mainstay ¿qué quiere decir esto? hemos añadido tres bandejas o stands del restringido pero tenemos cero de tropa de línea ¿y cómo se hace Jota? pues muy fácil añadimos una tropa de línea de las básicas que tenemos aquí si te fijas es mucho más variada que la que tenemos aquí en el Chapter Mage que solamente me permite meter dos de Mainstay esto es para que juegues un poco a la construcción de tus listas y colocar inteligentemente lo que más te convenga yo podría por ejemplo meter dos de Menad Arms y en vez de colocar un bloque grande de seis hombres coloco dos de tres hombres y como no les podría colocar un portaestandarte y de oficial por ejemplo un veterano sazonado como no y como me ha gustado mucho esto lo podemos duplicar tan fácil como que lo de aquí y ya tenemos 915 puntos podríamos mejorarlo todavía más añadiendole aquí un portaestandarte a mi caballería y de oficial un campeón de torneo ¿y qué hace eso J? pues más uno más dos a la carga importantísimo ves que ya nos acercamos sería cuestión de jugar añadir alguna otra cosa aquí a nuestro mago por ejemplo de maestría le metemos aquí un Magus y a nuestros Menad Arms podríamos añadirles y mejorarlos todavía más o a los Crossbow Men añadirles un portaestandarte bueno ya se lo hemos añadido podríamos de hecho eliminar el portaestandarte en un lado y añadírselo en otro esto es más que todo para complicar todavía más la lista pues ya puedes ver como básicamente ya estás montado en los mil puntos podríamos jugar añadir más héroes de toda la selecta variedad que si te fijas hay minis que todavía ni siquiera tienen el héroe pero ya existe el perfil vamos que la mini no existe ¿y qué es esto de los Army Rules J? pues muy fácil tienes mejoras específicas al ejército que van a ser únicos al Army ejemplo todas las tropas de infantería ganan support 2 si ya tenían support ganan más 1 al support ¿qué es esto? pues básicamente para cuando añades bandejas esto lo vamos a ver en reglas del juego cuando colocamos gente que está en la segunda fila tienen un ataque en vez de X cantidad de ataques estándar porque se supone que están ya de base vamos a hacer una lista por ejemplo de Spires que me gusta mucho es uno de mis ejércitos favoritos de este juego añadimos aquí de Spires nuevamente nuevamente vamos a colocar aquí Turbio y lo dejamos yo que sé 1500 puntos jugamos allí un poco y si te fijas podemos meter el Biomante o por ejemplo podemos meter uno de mis héroes favoritos del juego por la belleza de la mini y por las peculiaridades recuerdas que había dicho en la lista de 100 reinos que podías meter una mejora al héroe pues hay una condición que tiene este personaje que se llama Legacies of the Ark y permite que puedas tener tres no una tres mejoras gratis siempre y cuando sea el Warlord para ello tenemos que comprarle una cosa que trae que se llama Legacies of the Ark y que les podemos meter cosas muy divertidas si te fijas completamente gratis podemos meter tres Venom por ejemplo que me da Deadly Shot el Deadly Shot recuerdas que lo que estaba a 18 pulgadas a 6 es te jodes y sacas dos heridas eso por ejemplo ahora lo vamos a también tener en cuerpo a cuerpo vamos que va a ser venenoso mi ataque podemos meternos ya un poquito más maldad en el asunto con degeneración encascada y básicamente tendremos Aura de la Muerte que esto ya perjudica la moral a nuestro rival el perfil no vamos a profundizar tanto en el perfil pero vamos que sería cuestión de que te tomes la tarea de leer tu ejército y lo vayas conociendo vamos que le he podido meter tres listas ah y aquí me sale pero Jota sale aquí unas alertas si recuerdas que te había dicho que tenías que meter tropa de línea pues bueno aquí este justamente este héroe tiene una gran variedad de gente restringida y una muy limitada de Mainstay ni modo que vamos a tener que poner avatars nada más acto seguido podemos meter centauros avatars que me encantan por cierto y como no comprarles un porta estandarte para que mejoren la carga y a la caballería obviamente para que se puedan estampar al enemigo luego podemos añadirle tropa al biomante que mira ves él puede meterle bound clones pero no puedo meter avatars puedo meter una abominación claro que puedes meter una abominación Jota también podrías meter dos abominaciones pero vaya me ha salido la alerta aquí y que dice aquí que has metido más restringidos que tropa base pero no pasa nada porque lo podemos mejorar añadiendo aquí más clones y ya estaría ya tenemos básicamente una lista legal y todavía nos queda para meter unos puntos más como no podríamos meter por ejemplo un feromante que tiene otra serie de héroes mira los pajarracos que mueven 10 y están súper divertidos y hacen mucha pupa y podríamos meter brutos y ya estamos a nada de llegar a los 1500 puntos los podemos mejorar todavía más comprándole algún jefe o algún algún tipo que haga mucho daño por inventarnoslo a los oficiales podemos meter el catabolic note que es básicamente un tipo que explota esto es muy divertido este tipo tiras dos dados es una miniatura quitas el el perfil de uno de tus clones y colocas este tipo tiras dos dados esa cantidad de puntos que sacaste en el dado es la de heridas que le haces al enemigo y el más grande de los dos dados te lo haces tú siendo por ejemplo si sacas dos 6 una putada porque te hiciste a ti 6 heridas automáticamente retiras esa mini retiras las que le mataste a él y las que te mataste a ti y ya estaría tenemos prácticamente una lista muy completa ya para jugar nos hemos excedido por unos 10 puntos por lo que vamos a tener que economizar aquí un poco y retirar cosas ten en cuenta que ahora estoy 10 puntos por debajo del máximo con el que he acordado con mi rival también ten en cuenta que él no va a tener ninguna piedad contra ti y te va a hacer una lista muy afilada ten esto en cuenta porque en la guerra todo vale podríamos meterle una mejora como esta al feromante que dice que cuando hace un duelo hace un clash puedes añadir más uno al clash y más 4 los ataques si lo haces muere automáticamente vamos que tiene un chute de adrenalina se lo podemos meter y ya tenemos una lista legal de 1500 puntos y ya estaría básicamente tenemos ya dos listas de un clásico de cómo jugar con que es el último argumento espero que te haya gustado el truco es bastante sencillo y ahora tienes la tarea de uno darle me gusta y suscribirte al canal si te gusta lo que has visto si no te gusta dejarlo en los comentarios como si tienes una idea para una lista monstruosa puedes dejarlo también en los comentarios abajo nos vemos entonces y hasta la próxima felices batallas mi querido hermano de batalla no te gusta lo que has visto no te gusta lo que has visto